El Cielo es una reserva ecológica declarada Reserva Natural en 1985 por el gobierno de Tamaulipas y reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La Reserva El Cielo se localiza en la Sierra Madre Oriental, ocupando los municipios de Gómez Farías, Yera, Ocampo y Jaumave. Es el lugar ideal para los amantes del ecoturismo. Aquí puedes practicar el excursionismo, rapel, escalada en roca, bicicleta de montaña y la espeleología. En tan solo 21 kilómetros en línea recta, podemos admirar desde la selva tropical hasta el semidesierto, pasando por bosques templados húmedos. Su riqueza natural se remonta a 65 millones de años, cuando se encontraba cubierta de agua y con el paso de los años fue emergiendo para darle forma a una región con una gran variedad de sótanos, grietas, galerías subterráneas, cuevas y paredes de montaña. Es por ello que podemos encontrar fósiles de vida marina que nos hablan de una gran diversidad al igual que vestigios arqueológicos. Su flora y fauna silvestre también son únicas, ya que cuenta con especies que solo se pueden encontrar en este lugar. 92 especies de mamíferos, 430 especies de aves, de las cuales 255 son residentes y 175 migratorias, 25 de anfibios, 60 de reptiles, 1,128 especies de plantas, 66 especies de orquídeas, 924 de insectos y 481 de hongos. Escápate y disfruta de esta maravilla natural en Tamaulipas.